Escuchas un audio exclusivo de Onda, lasuperestacion.com El siguiente es mi singular, son imposibles de olvidar No se me vaya a mover de allí, prepárese para descubrir Los imposibles, con Leonardo Padua, los imposibles Los imposibles son lo mejor, los imposibles están aquí Por Onda, lasuperestacion Hoy Yo no perdí dinero en esos 10 años, perdí el tiempo Y hay que ver lo que significa 10 años en la vida de una persona Con un proyecto en la cabeza, dándote vuelta todo el día Guillermo Fantástico González, un animador imposible de olvidar Yo me convertí en el hombre más caro de la historia de la televisión para Benevisión Primer acto Caracas Residencia de Guillermo González 5PM Retrato de un imposible Generalmente, la industria del espectáculo se nutre del talento de aquellos Que nacieron para ser el centro de atención Seres que quizás no conciben ser invisibles para el resto de la sociedad Son muchos los que buscan el mordisco de la fama Pero muy pocos lo alcanzan Entre otras herramientas para conseguir la fama La más valiosa e imperecedera es, sin duda, el carisma Una palabra que en sus orígenes equivale a gracia o beneficio O lo que llaman un don en definitiva En la historia de la televisión venezolana Hay nombres que poseen un carisma incuestionable Uno de ellos es alguien que ha logrado que el uso popular haga algo inusual Extender su nombre Agregarle un apelativo Llamarlo, de forma pomposa, Guillermo Fantástico González Una figura que invoca un largo catálogo de triunfos televisivos Encarna, como pocos, el espíritu neto del animador por excelencia Durante más de 40 años marcó a la televisión nacional Con su sello, su calidez y su inventiva Posee una sonrisa indeclinable que ha acompañado a varias generaciones de televidentes Ha sido un tenaz generador de contenidos para el arte del entretenimiento masivo Un referente en las claves de la seducción popular Su vida es un micrófono Su casa real, un estudio de televisión Su biografía, la historia de un hombre de éxito Entre la raza y los animadores Su nombre es una marca de fábrica Una escuela Un estilo imposible de olvidar Bienvenido a Los Imposibles, Guillermo Bueno, Leonardo, después de haber escuchado esa presentación Lo único que me queda decir es Muchas gracias Y buenas noches Segundo acto La ruta hacia el éxito Tu nombre completo, Guillermo Guillermo José Manuel González Regalado No uso el regalado, pero lo soy en la vida real Tu lugar de nacimiento En Las Palmas, Islas Canarias Nací el 8, 6 del 45 y empiezan a calcular ¿A qué edad llegas a Venezuela? Tenía, cumplí los 7 años en Venezuela Llegué en diciembre cuando tenía 6 años Y los 7 años lo cumplí aquí ¿Cuál es la primera imagen que recuerdas de tu llegada a este país? Bueno, imborrable además Yo, en Las Palmas, en las Canarias De aquella época, eran unas Canarias de posguerra Donde había muchos problemas, muchas necesidades Y sobre todo, todo lo que tiene que ver con las carreteras Es decir, todo ese tipo de cosas eran bien complicados Porque de repente había sitios donde paraban un carro de un lado Para que entrara el carro del otro, ¿me entienden? Y llegué a Caracas Le dije a mi mamá Mamá, qué belleza, mira, un pesebre Porque llegué en la noche Mira, qué bonito, ¿no? Todo, un pesebre Y al día siguiente vimos la realidad del pesebre Eso nos asustó un poco Pero cuando nos montamos en el carro Y nos vinimos para Caracas Se estaba inaugurando la autopista Caracas-La Guayra Y yo pensé que había llegado a otro planeta Tú te imaginas de ese sitio rústico que había en Canarias Hace 60 años Y llegar aquí y encontrarse con una autopista Como la autopista Caracas-La Guayra Claro Estamos hablando de que llegaste, ¿en qué año? 53 53 Oye, estaba revisando un poco tu hoja de vida Habla de que tú eres un ingeniero frustrado Arquitecto Arquitecto Como Hitler Ajá ¿Por qué eres un arquitecto frustrado? Bueno, mira, primero A mí me gusta la arquitectura Siempre me gustó De muchacho Siempre me gustó Pero empecé en un mal momento A estudiar arquitectura en la universidad Ajá Yo era un muchacho de apenas 18 años Estaba pidiendo 19 años Y eran los años terribles Los 60, 61 ¿Te acuerdas? Que era todos los días había un zaperoco en la universidad Y entonces era muy difícil estudiar Y tuve una suerte maravillosa en la vida Yo fui a una fiesta en la Florida Y en la fiesta estaba invitada Juana Azur ¿Te acuerdas, por supuesto, de Cherry Navarro, ¿no? Claro Cherry Navarro era el hermano mío junto con el Puma Los tres siempre hacíamos cosas juntos, además Y en esa fiesta hicimos un sketch, Cherry y yo Era un par de locas que iban en un tren Y entonces iban en el tren Y una le decía a la otra ¡Ay, chica! Me cayó un pedazo de carbón en el ojo Y la otra decía ¡No, chica! Este tren es eléctrico ¡Sí! Entonces fue un kilovatio Ese era un chiste que teníamos a Dugo, Cherry, Navarro y yo Y lo vio Juana Azur Y entonces Juana Azur Venía para acá ¿Qué hace usted? Bueno, mire, yo estoy estudiando ahorita En la universidad Bueno, lo que puedo Porque estoy viviendo en tal cosa No le interesaría venir a la escuela Juana Azur Y tal Yo soy de escuela de teatro Entonces fui a la escuela Juana Azur El secretario de Juana Azur Era Porfirio Rodríguez ¿Te acuerdas de Porfirio Rodríguez? Bueno, y entonces me dijo Mira, todo está muy bien Y tal Tienes que pagar 60 bolívares 50 bolívares mensuales Y yo dije No, no, no La mamazón es muy grande No, no, no Pues no importa De todas maneras Diga la señora Azur Le doy las gracias Pero no puedo gastarme 50 bolívares mensuales Que en esa época Era muchísima plata Bueno, imagínate tú Y uno que estaba de verdad Pelandini Claro, claro 50 bolívares Era una especie de récord Bueno, chicos Y Juana Azur Que era judía Por eso me lo comentó Después Porfirio Me becó Y entonces no pagué nada Y me parecía perfecto Y lo aproveché muchísimo Ahora, tú también Actuaste en una La novela emblemática Histórica Que es El Derecho a Nacer Correcto Raúl Amundaray Raúl Amundaray Era el hijo ilegítimo Y yo era el hijo legítimo Éramos hermanos En El Derecho Y él tenía una Bueno, imagínate La pinta de Raúl El arrase de Raúl En la época Sí, claro Y entonces las chicas Le caían encima Amundaray No sé qué Y yo me ponía al lado Y decía Epa, mira Yo soy el hermano Ah, sí, sí, es verdad Así empezó mi cosa Tercer acto Un oficio escaso Y difícil Animador de televisión ¿Por qué El salto De la actuación A la animación? O sea, si Tú ahorita Me estás confesando Que te consideras Netamente Un actor Hay varias generaciones Ya de venezolanos Que básicamente Te identifican Con la animación ¿Qué pasó Con la actuación? ¿Cuál fue El click Del divorcio? Bueno, mira Fundamentalmente Yo sentí Que había como Un vacío Porque acuerda Que yo Yo fui un animador Diferente Yo era el animador De la juventud Yo empecé En 1976 Con el programa De la juventud Ese fue mi primer programa Como animador De televisión Y entonces Yo me sentía Muy bien Haciéndolo Pero nunca perdía Mi actuación De hecho Acuérdate Que yo tuve El Teatro Checaíto Que justamente Estoy hablando Del año 76 Que empecé Como animador Ajá Pero vean acá Obviamente Tú no decides Voy a ser El animador De viva la juventud Lo decidió el canal ¿Por qué el canal? ¿Qué vio el canal en ti Para elegirte como animador? Bueno mira Yo siempre he sido Un echador de bromas Esa es mi característica Yo trato de verle La parte buena A todos ¿Me entiendes? Y le busco la diversión Y le busco la gracia Y entonces En aquel momento Por cierto Te voy a decir Esto no lo sabe nadie Éramos Los dos escogidos Éramos El Adiolares Y yo Fíjate que increíble No me digas Para hacer Viva la juventud Y bueno A los productores Del programa No les gustó Lo que hizo Eladio Y entonces Dijeron Mira Nosotros si lo queremos Hacer contigo Pero en vez de hacerlo Con otro hombre Vamos a hacerlo Con una mujer De ahí salió ¿Te acuerdas? Raquelita Castaño En un principio Después fue Carmen Victoria Yo tuve muchas mujeres En la televisión Pero como animadoras No vayan a pensar nada Ahora fíjate Que cosa que Hay escuelas De actuación Sí Hay talleres Etcétera Pero no hay escuela De animación Entonces ¿Cómo se aprende a animar? Concentrándote En lo que estás haciendo Muy difícil Y sobre todo Porque yo no Yo no fui animador De grabaciones Yo fui animador De programas en vivo En vivo Claro O sea que cada cosa Que salía Ahí quedaba Yo me acuerdo Que una vez Una niña se cayó Una parejita De niños Que cantaba en el programa Se cayó al suelo Ella Y yo me tiré También al suelo Y hicimos la entrevista En el suelo Mira así No me digas Esta es una buena manera De hacer la entrevista Y si había como una cierta Yo diría Frescura En la animación Mía Renio Tolina Me lo decía Me decía Tú sabes lo bueno Que tienes tú Que todos quieren Imitarme a mí Y tú haces lo imposible Por no imitarme a mí Qué bueno Nosotros fuimos muy amigos Él era muy pichirre Por cierto Si chico Para poner un bolillo Para una cuenta Le costaba Pero bueno Y cuáles eran Tus grandes referentes En el mundo De la animación Si te soy sincero No reconozco muchísimo Los talentos Que para la época Habían Te acuerdas Johnny Carson En los Estados Unidos Era una referencia Inmediata Para nosotros Yo sabía Que no era mi estilo Es decir Yo ahorita Una de las cosas Que voy a hacer Si Dios quiere Y puedo hacer El canal de televisión Que como tú lo sabes Tengo un sueño Hace mucho tiempo Pero yo sueño despierto Sigo trabajando Una de las cosas Que quiero hacer Ya no voy a hacer Programa de música Sino voy a hacer Fantástico presenta Y es eso Conversar con la gente Un poco Sentarme Así como estamos tú y yo A hacer programas De televisión A traer Imagínate la cantidad De amigos Que yo he cosechado En el tiempo En México En España En Estados Unidos En Puerto Rico Es decir Yo podría hacer Unos programas Realmente estupendos Con gente extraordinaria Claro Pero bueno No tuve así Ninguna referencia No me acuerdo Guillermo ¿Cómo se anima Cuando se está desanimado? Es algo especial Que te viene Mira No solamente eso Yo me acuerdo Que una vez Te acuerdas Fantástico Eran seis horas De programa Una vez llegué Con otitis Yo no sé Si tú alguna vez Has sentido La otitis La otitis Es un dolor Hermano Que cuando hablas El dolor Que te da Es impresionante Y yo llego Y lo saco Llegué a las tres y media Y compadre ¿Cómo será ¿Cómo será que nadie hablaba? Antes de empezar El programa Nadie hablaba Pero claro Arrancó el programa Y le decían Aplausos Pero bajito Mira De cuatro A diez de la noche Se me quitó La otitis Y a las diez Era Otra vez Con el dolor Claro ¿Cuáles serías tú Que son las claves Del oficio? La clave Para animar Es primero Saber a qué te enfrentas Estar claro La mejor improvisación Es la que se estudia bien Pero lo más importante Es que te guste Lo que vas a hacer No puedes hacer nada forzado Yo una vez Me acuerdo clarito Que estaba yo Cobrando Mi primer sueldo En Radio Caracas Televisión Y habían como seis capítulos ¿No? Mil quinientos dólares Un dineral Y yo me dije Para mí Si esto supieran Que yo esto lo hubiera hecho De gratis Bueno y también me imagino Que tener una gran capacidad De respuesta Para los imprevistos ¿No? Claro Porque además En los programas en vivo Pasa cualquier cosa Cualquier cantidad de cosas Muchísimo Bueno imagínatele El anecdotario que puedo tener yo De las cosas que sucedieron En programas en vivo ¿Te acuerdas que había una cosa Que llamaba Gran Teatro Omega? Yo hice Con Dory Huell Precisamente Porque éramos un poco Como pareja El diario de Ana Frank Y yo era el narrador ¿No? Que contaba toda la historia Que estaba con ella Con pantalonsitos cortos Y era muchísima letra No me había que me entrara Porque ya no tú sabes Narrar todo de nueve Y había un postre De Londres ¿No? Y entonces agarré en el postre Y puse la chuleta Entonces lo que hice Fue mimar ¿No? Como si estuviera hablando Pero no hablaba ¿Verdad? Pura mímica Y el director dice Que broma Se fue el audio Y entró derechito Por el micrófono Bueno Radio Caracas Televisión Pide disculpas Por esto Desperfecto técnico En un momento Continúa Gran Teatro Omega Nos fuimos a negro ¿Dónde está el postre? Pusieron el postre Pusieron el postre Y pudimos terminar Gracias a Dios Cuarto acto El carisma Y las estrategias Mira Otro elemento Que me parece Clave Es algo que tú has hecho Con mucho tino Que es el Pegar frases Hay una frase tuya Que es como tu marca Pues ¿No? Que es rolo de vivo Rolo de vivo Sí Ah y fieras Fieras Rolo de vivo Caramelito tropical Ajá Es decir Yo tengo una cantidad De frases que pegué Justamente En ese programa De juventud Yo andaba a la casa ¿Dienen de allí? De ahí Yo andaba a la casa Porque éramos nosotros Los jóvenes ¿Me entiendes? De hacer frases Que se fueran Y eso de caramelitos tropicales Era pues todos Los muchachos Las muchachas Los liceístas Que llegaban al programa Fieras Los tipos tú sabes Epa fieras Me decían a mí Los muchachos Me decían a mí Rolo de vivo Bueno y ese es un sello Que ha quedado Y creo que estoy En la Academia de la Lengua Y todo con el rolo de vivo ¿En serio? Sí, sí Mira te vas a meter Una boloña La palabra boloña Que no tiene nada que ver Ya la gente lo dice Yo he visto titulares Gran boloña De Falcó Fulano La boloña Es el dinero Claro, claro Yo tengo una imagen Creo que una de las primeras Imágenes que yo tengo De ti en televisión Era en un programa Se llamaba Robert Iaquela Claro Háblanos de Robert Iaquela Las aventuras de Robert Iaquela Era con Orlando Urdaneta Orlando Urdaneta Y Rebeca González Mira Las aventuras de Robert Iaquela Fue algo realmente Extraordinario Primero Ya yo era galán Y hacía las novelitas De la tarde ¿Te acuerdas las novelitas Esas de la tarde? Que eran novelas De cuarto de hora Por cierto Y entonces bueno Terminé una novela mía Y José Antonio Gutiérrez De La Araña Me llama Que era productor En la televisión Me dice Mira vale Tiene que hacer un programa Que se llama Las aventuras de Robert Iaquela Estoy galán de televisión Vale Tú sí tienes riñones ¿Tú estás loco? No mira Es un programa que hicimos El primer programa Pero No le gustó A la señora Phelps Kathy Phelps No le gustó El personaje que hizo De Tomasito Y yo hacía pesas Bueno Los galanes de ahora Mi chocolate Todo Todo armado Y me dice Tienes que hacerlo tú Porque Ella sugirió Que fueras tú Y le dije Ay cómo le voy a decir Que no yo A la señora Phelps La dueña del canal Dame acá Mira Gilberto Yo Gilberto Perdón Guillermo Guillermo te voy a Tú sabes que Gilberto Se acaba de hacer Una operación Lo llaman Lo llaman Wall Street Porque tiene más operaciones Que Wall Street Pero se acaba de hacer Una que lo rejuveneció Dos horas Es increíble Mira Antes que Entremos a desarrollar Este tema Tampoco voy a dejar De pasar algo Tú Particularmente Cuántas operaciones En Wall Street Te has hecho No yo ninguna Cuántas cirugías Ninguna No pero ya mi cuerpo Y mi cara piden Una a toda velocidad Tenía seis años Que no me veía En televisión Y entonces en Globovisión Me hizo un programa María Elena Y me vi Dije Dios mío Guillermo Y dónde están los ojos Porque los ojos Ya estaban casi cerrados Pero creo que por lo menos Los ojos los debo abrir Ok Guillermo Yo te voy a nombrar Unos programas Que son hitos En tu carrera profesional Pero quiero que me los definas Como en una frase Lo que significaron En tu vida Viva la juventud El despertar Es decir Yo cuando te dije Que entré Porque me llamaron Para hacer un programa Yo encontré Como La justa Salida De una etapa A otra ¿Por qué? Porque todo el mundo Me decía Que yo era galán De televisión Y yo me veía Y no era galán De televisión Yo podía ser De galán De televisión Pero yo no era El galán De televisión O sea que Mi ocaso Dentro de la actuación Como galán De televisión Venía inmediatamente Entonces lo que hice Fue que me abarré Como animador Y empecé A desarrollar Mi carrera De animador Fantástico Una gran etapa En mi vida ¿Cuánto duraste En Fantástico? ¿Cuánto tiempo? Fantástico duró Cinco años Cinco años Ese es un programa Que yo le tengo Bueno De ahí sale el nombre Guillermo Fantástico González Y yo tuve la prevención De Como todo el mundo Exponía un nombre Para los programas Ese nombre lo puse Yo puse Estudio Abierto Fantástico Aplauso Una cantidad de nombre Pero los registré Fue mi único problema Que tuve con Radio Caracas Televisión Que ellos se querían Quedar con el nombre Y dije no Perdóname El nombre es mío Y yo me lo llevo ¿Te acuerdas que me fui Para la venezolana De televisión? Claro Hice el show De Fantástico ¿Cuánto vale el show? Dime en una frase Lo que significó En tu carrera Innovarme Hacer algo diferente Totalmente Porque además Para mí ¿Cuánto vale el show? Cuando yo lo saqué De ahí Tenía 28 años En el aire Y un programa Aparte amable Que yo le llevaba Al pulso Yo veía cuando la cosa Se estaba poniendo Un poco floja Lo sacaba ¿Querés ser con papá? Una belleza Una poesía Eso fue algo hermoso Y un recuerdo En mi vida Este era ordinario Y te voy a contar Una anécdota De crecer con papá Estoy en San Francisco En casa de mi hijo Y un amigo de él Que es Playboy Andaba con una novia Pero un espectáculo Que era rusa Y yo estoy bajando Las escaleras Y están abajo Y la rusa dice Oh Crecer con papá Y yo digo Bueno ¿Qué le pasó? En Rusia Veían crecer con papá Quinto acto Quinto acto El artista Y el empresario Se dan la mano Fíjate La pregunta Siguiente es ¿Cómo alguien Que de repente Bueno Su vocación real Era la actuación Después descubre Que tiene el don De la animación De repente Se le ocurre Tener un canal De televisión Eso se gestó En Radio Caracas Televisión Yo tuve una suerte Extraordinaria En mi vida Que fue amigo De Billy Phelps Billy Phelps Era el papá De la esposa De Gustavo Cisnero Él Prácticamente Me empezó A enseñar Los secretos De atrás De la televisión Y ahí se me empezó A aprender a mí Realmente El negocio De la televisión Por dentro Y la televisión Es un gran negocio Que siempre ha estado Muy mal manejada Yo ahorita estoy asesorando Unos canales de televisión En España Y uno de los canales Que estoy asesorando Cuando hice El primer recorrido Del canal de televisión Le dije Ustedes están perdiendo Aquí una fortuna ¿Y por qué? Porque está pasando Esto, esto, esto Esto, esto y esto Aquí hemos tenido Nosotros un estudio De una compañía americana Que estuvo un año Haciendo informes Y usted me acaba De decir En cinco minutos Lo que dice El resumen De la compañía Porque eso Lo tienes adentro Eso no lo enseñan En ninguna escuela Eso tú lo estás viendo ¿Me entiendes? Todo lo día Bueno, me quedé Como asesor de ellos Pero yo estaba montando En esa época Ya Televisa En Maracaibo Entonces, tú sabes No me daba Mentalmente Trabajar Para otro Y descuidar mi negocio Que sigue siendo Montar el canal De televisión Esta vez sin socios Para no tener problemas Bueno, pero entonces Definitivamente Tú tienes ahí Como una dupla Vocacional Que es El artista Sí Y el empresario Y el empresario Siempre lo he tenido Sí, sí Siempre lo has tenido Bueno, y de ahí Fíjate que ¿Te acuerdas del negocio Del teatro? Ajá Teatro Chacaíto Teatro Chacaíto Ajá ¿Cuánto tiempo Duró el teatro Chacaíto? En mis manos Tuvimos casi Diez años Once años En esos once años Llegué a tener Cinco compañías De teatro Haciendo gira En todo el país Una cosa Que era una pérdida Total Se convirtió En un excelente Negocio Al punto Que yo podía Dejar la televisión Sin ningún problema Y eso le afectaba Muchísimo A los empresarios De televisión Ahora Quizás por ejemplo Los puristas Del teatro Podrían descalificar Lo que tú hiciste allí Y decir Que ese era un teatro ligero Que eso no llegaba Jamás a rozar El arte Como tal Lo que pasa Es que yo tenía Mis escamas Porque yo había Trabajado en el Ateneo Había trabajado Con todo Con Román Con José Ignacio Cabrúa Entonces siempre había Como unas cosas De déjalo Porque él sabe Lo que está haciendo Ya él hizo esto Los huevos de Rómulo Hizo el duque de Ken En el Ray Lear Es decir Él sabe lo que está haciendo Déjalo que él se meta En su mundo De teatro comercial Claro ¿Cuánto tiempo Tiene ya Guillermo González Que no está en pantalla Con un programa Sí ¿Cuánto tiempo tiene? Seis años ¿Qué fue el último programa? La Boloña La Gran Boloña Ajá Pero La Gran Boloña No tuvo Obviamente La resonancia Que tuvieron los otros programas Sí, tuvo alguna Ajá ¿Por qué crees Que pasó eso? Bueno Lo primero Porque yo me convertí En el hombre más caro De la historia De la televisión Para Benevisión Yo sabía que había Un interés Dentro del canal De sacarme Porque yo tenía Un contrato Con Benevisión Increíble Porque el contrato Lo mezclé Con la lotería Y yo pagaba Para que tengas una idea 900 millones de bolívares Mensuales Por la lotería Pero al caerse la lotería Me quedaba el contrato mío Solo Y no había manera De que los dos Se mezclaran Yo lo hice De tal manera Que una cosa Era Las comerciales De la lotería Y otra cosa Era el programa De televisión Entonces claro Al yo sacar La lotería Porque no tuve éxito Y perdí un dineral Y yo asumo Mi responsabilidad Lo saqué Pero me quedé Con el programa Y el programa Costaba una fortuna Y entonces empezaron A hacerle una campaña Pero realmente Espantosa Al punto El propio canal Bueno Yo no quiero decir Que sea el canal Pero empezaron Las bolas Y no sé qué Y van a quitar el programa Que no tiene rating Agarré Las encuestadoras Dije hermano Yo voy a encuestar Mi programa Pero a mí no me vayas A engañar Porque yo no quiero Engañarme en este rol Porque yo tenía Una presión muy grande Bueno y las encuestas Chicos nos daban Una maravilla O sea no tenían Nada que ver Con lo que estaba pasando Yo no sé si tú lo sabes Pero yo sí te lo puedo decir Aquí las encuestas Han estado amañadas Toda la vida Y todo me daba bien a mí Pero las encuestadoras Que venían de Radio Caracas Y de Televisión Yo era un desastre Yo era un programa Que había que quitarlo Del aire Pero lo que pasa Es que yo amarro bien Los contratos Y yo digo no Aquí no dice nada de eso Que hay que sacar Lo del aire Y yo me acuerdo Que el presidente Que estaba para esa época Me dijo Guillermito ¿Por qué no sales Del canal? ¿Por qué no sales Del programa? Y me traes uno nuevo Y el año que viene Lo sacamos al aire Con mucho cariño Le digo El año que viene Tú no estás en el canal No ofrezcas cosas Que no vas a cumplir Y no tú en el canal El total es que Salí muy bien En la encuesta Y entonces la publiqué Pues yo tenía Una compañía Se llamaba Televisento Que era mi compañía Que contrataba Con Benevisión Y entonces Eso fue Increíble Porque Yo saco páginas En los periódicos Televisento Felicita A Benevisión Y a Guillermo González Por su primer lugar De sintonía Y entonces Él ha ido a lares Y además Y que mira ¿Cómo es posible eso? Y el loco le decía Bueno, ¿y qué quiere que haga? Nos está felicitando No, a mí no me felicite Fue buenísimo Pero eso fue Un retiro forzoso ¿No? Obviamente Sí, claro Porque me convertí En el hombre Imposible de contratar Para la televisión Sexto acto ¿Dónde están Los grandes De la televisión? Pero ¿no te parece Que La industria De la televisión Muchas veces Es inconsecuente Con las estrellas Que ella misma genera Pero después No hay como una fidelidad Porque no hay continuidad No hay seguimiento No hay gente Yo no quiero hablar mal De la gente Que está manejando La televisión Pero de repente Te consigue Con buscadores de oro Que están manejando Un canal de televisión Entonces las cosas Tú sabes Pasan de una mano a otra Y no hay una continuidad Yo creo que Todos los grandes Los grandes De la época mía Están todos fuera De la televisión O Están haciendo Unas cositas por ahí Porque tienen que alimentarse ¿Me entiendes? Por ejemplo Yo digo ¿no? Carmen Victoria Pérez Que para mí Es una de las animadoras Más grandes Que ha tenido La historia De la televisión En Venezuela Pero Carmen Victoria Pérez Fuera española O fuera argentina O fuera mexicana Bueno Y no quiero Y no quiero decirte Los programas Que te Claro Y en prime time En prime time Y haciendo cosas Extraordinarias Todavía yo Hoy me pregunto ¿Por qué Sacaron a Gilberto Correa De Benevisión? Eso no lo entiendo yo Pero Gilberto Correa Era la imagen Yo se lo dije A Gustavo Cineros Le dije Mire yo no sé Qué pasó ahí Y no me lo digas Pero Ahí ustedes tenían Más de 5 mil millones De Bolívares De inversión En un nombre Que estaba unido De Nevisión Había que tomárselo En serio Para salirse de él Ahora Guillermo González Está preparando La resurrección Sí Cuéntame Cómo es el gran regreso Guillermo González Bueno mira Si Dios quiere Y bueno Y con Atel también Porque tienen que Darme las señales Pero en el caso De este Me están devolviendo Mi canal de televisión Del sur Y las emisoras de radio El canal que yo tengo Que está en Maracaibo Hoy por hoy Yo no sé cómo hacen Las gentes regionales Para mantener Un canal de televisión Regionalmente Si yo quiero Poder hacer algo No lo voy a poder hacer Tienen que hacer Una televisión mediocre Una televisión sin sentido ¿Por qué? Porque no tengo real Cuando yo le voy Cuando yo le llego A Colgate A Proter and Gamble Mira Compra te unos comerciales ¿Para dónde? Para Maracaibo Yo prefiero comprar En el cable Que me ven fuera Aquí y allá Entonces tengo que darles Por lo menos Una idea De que voy a tener La posibilidad De llegarle a muchísima gente Que sería Esta red Que yo estoy proponiendo Que quiero hacer Que se llama Cadena Nacional de Televisión CNT Esa es una compañía Que hice hace 10 años Y va a cubrir Todo el norte del país Va a estar Maracaibo Barquisimeto Valencia Maracay Caracas Puerto La Cruz Cumaná Carupano Y Margarita ¿Y con qué Qué tipo de cosas Quieres hacer tú Tú En televisión De todo hermano Yo estoy lleno de programas Yo tengo muchas Entonces experimento cosas ¿Me entiendes? Hago cosas que me vienen Y funcionan Algunas Algunas no Yo me acuerdo Que cuando Yo hice ¿Cuánto vale el show? Y me perdono Que parecía Era argentino No soy argentino Yo viejo Yo hice No sé Fue un momento Que Radio Caracas Pasó por una crisis económica Y entonces no podíamos Traer a Julio Iglesias Al Puma Y yo me acuerdo Que yo Dije mira vamos a hacer una cosa Yo siempre estaba enamorado De un programa Que se hacía hace muchos años Hacía Víctor Saume Cosa de la fama Pero yo quiero hacerlo diferente A mí me parece Que como nosotros En Radio Caracas Tenemos De 8 a 9 novelas De lunes a viernes Vamos a continuar Con una novela Que es ¿Cuánto vale el show? Vamos a hacer una novela Sencillo Vamos a poner la mala Vamos a poner el bueno Vamos a poner el que sabe Vamos a poner el cómico ¿Entiendes? Y entonces todos los días Hay un capítulo Que lo escribo yo Y tenemos al protagonista Que es la persona Que viene a cantar Claro Ese tema Para que tú lo sepas Yo Lo agarré Y lo registré En los derechos de autor No solamente en Venezuela Sino en Estados Unidos Y en España Tú sabes que yo leí por allí Que tú sentías que Programas como American Idol Por ejemplo Se estaban fusilando Con todo el show Bueno Yo te voy a decir Exactamente por qué Te lo estoy diciendo La oficina que me registró El programa A mí En Miami La abogada Que se encargó De mi caso En Miami Se llamaba Carmen De González Exactamente como Mi mamá Entonces yo le decía Mamayista Bueno El total Es que me llama un día Te estoy hablando Tres años Cuatro años después Óyeme don Guillermo Venga para acá Usted vio American Idol Y le digo Chicos no lo he visto Oiga Véalo Porque ahí hay un caso Porque ellos salieron En el 2005 Y yo estuve En los Estados Unidos De costas a costas Con cuánto vale el show En Univision En el año 2001 Y 2002 Alguien podría decir Oye Eso es muy argentino Pensar que American Idol Se fusiló A cuánto vale el show Bueno Lo que pasa es que No se fusiló Estábamos en la misma antena Yo vi cuánto vale el show Yo estaba en Hawái Y vi cuánto vale el show Ah no pudo haber visto Él en Los Ángeles De cuánto vale el show Si se aparecía en antena ¿Me entiendes? Y dijo Bueno Déjame ver Este es un muchacho Venezolano ¿Quién será? Bueno El hecho es que No hay manera De comprobarlo Lo que pasa En el caso Tenía yo que pagarlo yo Y yo dije No Yo a estas alturas De la vida Demandar Sony Imagínate Claro Exactamente ¿Qué opinas tú De la desaparición De RCTV? Una tragedia enorme Es decir Radio Caracas Televisión Era la universidad Que teníamos aquí Por encima de Venevisión Inclusive Radio Caracas Tenía 2.800 empleados Cuando en Venevisión Habían 400 Yo te quiero decir algo Porque la historia Está ahí Y la historia Se repite Luis Herrera Intentó cerrar Radio Caracas Televisión Y William H. Fell Cara pálida Fue a hablar Con Luis Herrera Y le dijo ¿Cuál es el problema? El problema Es Marcelo Daniel Que hace unos programas Que no sé qué cosa Y tal y qué sé yo No hay problema Y tú te acuerdas Que Marcelo Daniel Cerró el programa Y se fue dos años A Francia A vivir en Francia Que era primer plano Primer plano Que después lo repitió Con Lucinchi Y Lucinchi A mí tú no me vas ¿Te acuerdas? Sí, claro Ajá Y se lo dices A tu jefe Y tal y qué sé yo Lucinchi También quiso cerrar Radio Caracas Televisión Y por el mismo problema Marcelo es un hombre Tremendamente inteligente Y tiene un proyecto Y yo creo que Él mezcló El proyecto De televisión Con el proyecto De él personal Y eso fue lo que realmente De ribetes políticos De ribetes políticos En la próxima parte ¿Tú sabes que yo canté? ¿Ah sí? Te paso Con los impala Porque yo una vez Iba a contar un chiste Que me pidió un amigo Y el pueblo me dice Oye vale Vamos a cantar ese chiste Y me quedé viendo Y le dije ¿Tú sabes cuántas veces Me he agarrado yo De las manos Y me lo sigo calando En todos los shows Es verdad Cuenta el chiste Cuenta el chiste Si quieres comunicarte Con Los Imposibles Síguenos a través De arroba Circuito Onda O entra a la página www.ondalasuperestacion.com Los Imposibles Con Leonardo Padrón Y ya estamos de regreso Con Guillermo Fantástico González En la sexta temporada De Los Imposibles Por Onda La Superestación Séptimo acto La Trastienda De Una Estrella Guillermo Cuéntame Cómo te ha tratado El amor a ti Bueno Bien Yo he tenido En mi vida Cinco mujeres Mi madre Mi hija Mi esposa Y dos más Hasta ahí te puedo llegar Ok Pero ¿Estás siendo totalmente honesto o no? Sí, bueno ¿De qué estamos hablando? ¿Y cuántas veces te has muerto de amor? Se muere uno de amor Sin duda alguna Y yo quisiera volverme a enamorar Porque estoy un poco gordo ¿Cómo lidias con la soledad? Muy bien ¿Tú sabes que yo Tengo un poco tiempo ya solo, no? Tengo 20 años divorciado Pero he tenido unas etapas interesantísimas en mi vida Que pueden haber resumido unos 14 años, no? Y tengo 6 años en una absoluta soledad No tan solo Porque siempre uno tiene una amiga Te vas de viaje La pasas bien, ¿no? Pero yo me llevo muy bien con la soledad ¿Tú cómo te la llevas con tu ego? Bien Yo no tengo problema Bueno, ¿cómo será? Que el otro día venía De España precisamente Y en Maiketía Habían tres tipos Antes de la aduana Y antes de llevar los pasaportes Y entonces me vieron Y me dieron entre ellos Mira, mira Mira, vale Opa Mira lo que está llegando Bueno, yo veía la cosa Bueno, hermano Por fin llegué a mi país Porque en España Nadie me paraba en absoluto Y yo Ni me preocupaba por eso Y entonces cuando paso Los tipos Epa Adiós Don Francisco Octavo acto Banda Sonora Bueno, una anécdota Recuerdo que Nosotros grabábamos Cuánto vale el show De arriba a abajo Como si fuera un programa En vivo Pero le hacíamos Algunas cositas Algunos toques Al programa Para dejarlo perfecto Porque tanto Guillermo Como quien te habla Somos bastante Perfeccionistas Bueno, ese día Ese día que transmitimos El jurado invitado Era Carlos Donoso Con el Monoquini Y había hecho una broma Subida de tono En el tercer bloque Que la tuvimos que quitar Todos entramos en pánico En el momento que yo me doy cuenta Inmediatamente suena el teléfono ¿Y quién era? Guillermo González Guillermo Fantástico González Que me dice Huguito, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Le digo sí Y estoy preocupadísimo Porque estoy en la guayra Y no llego a tiempo Déjame ver qué podemos hacer Nos activamos todos Y llegamos Justo Justo Cuando iba a salir el bloque En donde el Monoquini Decía una cantidad de barbaridad Que si hubiera salido al aire Estamos todos presos todavía Gracias Hugo Ahora, esa anécdota Que da Es una angustia tremenda Entonces lo que tú estás en tu casa Y la impotencia De no poder hacer nada Y sabes que vienen cosas terribles Que van a salir al aire Grave Pero lo solucionamos Llamamos Y no sé qué Y entonces Logramos al departamento Chequearan que ese rollo No era el que tenían que salir Sino el otro Que lo buscaran Y pusieron el otro ¿Qué otro desatino De los Bueno En una historia tan larga En televisión Que tú recuerdes Que haya ocurrido En algún programa Desde los tantos Que hiciste en vivo Bueno mira Una vez un tipo Se tiró de un helicóptero Cuando hacía fantástico Y entonces Señores Un momento nada más Ahí está Vean ustedes En el helicóptero Hay un problema Un poco serio Ahorita el helicóptero Dice que hay mucho viento Que no puede concentrar El sitio de la caída Estamos esperando Tú sabes Tú dándole tensión Bueno Llegó el momento culminante Señores Por favor Atención Un hombre se está jugando La vida en este instante Se está lanzando un helicóptero Para caer en unos colchones Lo ha hecho antes Lo hará ahora Fantástico El tipo se lanza así Y pela el colchón Caballo Peló el colchón No me digas Y se vio un gomito Pero un gomito O sea Como de comiquita Tipo comiquita Y Puff Y le dio un ataque De risa Como ahora No podía seguir Bueno Vamos a unos comerciales Y ya Oye que horror Que disparate Bueno el tipo Lo fui a visitar El lunes siguiente Estaba en una cama En un hospital Enchazado En serio Increíble Lo que hacía la gente Y pagábamos una bobería Bueno pero no se mató De casualidad No se mató Pero de nada Estuvo como tres meses En el hospital A ver Guillermo Vamos a oír este segundo sonido A ver ¿Ustedes son los impalas? Los impalas Oyes eso ¿Y qué ocurre en ti? Bueno imagínate tú Esa fue mi época Extraordinaria ¿Sabes que yo canté? ¿Ah sí? De paso Con los impalas No me digas Sí señor Yo grabé Un 45 Con los impalas Es verdad El Mao Mao Y el Adriana ¿Cómo era el Mao Mao? Bueno imagínate No lo canto hace 60 años Pero déjame 60 no Pero 50 sí Este era Ah El Adriana era Ah Adriana Por la mañana Va con su prima ¿Dónde es la tía Karina? Y la hermana Va de guardiana Bueno un éxito tremendo Grabé el 45 Con ellos Con los impalas Y el director musical Era el Puma El Puma me daba las entradas ¿No? Ajá Chin chin Ulala Zucubota En estos días Lo hicieron los muchachitos estos Los amigos invisibles Correcto Sí los amigos invisibles Eran los que Los que cantaron Este el Mao Mao Ahora en homenaje a mí Pues lo pusieron además Dime quién corta El bacalao Y quién armó Todo el tinglao Mi buen amigo Mao Mao Para que vean Y yo le dije al Puma No te preocupes Vas a seguir cantando Y yo me voy a retirar Voy a dejar Voy a meter La actuación Pero fue con los impalas Precisamente E hicimos un disco 45 Yo me fui a vivir para México A trabajar en México Y el viejo Piña Que era el que manejaba La disquera Me mandó un telegrama Diciendo Guillermito Piña me manda Un telegrama Diciendo Guillermito Estás pegado en Aruba Y Curazao Con el disco Has vendido Dos 45 Uno en Aruba Y otro en Curazao A ver Guillermo Vamos a escuchar Este sonido Que yo siento que es Parte de la De la banda sonora De tu vida Vamos a ver si lo reconoces A ver El dominó Exacto Claro chico El dominó Claro Aquí hemos tenido partidas De dominó Increíbles Y una vez le dimos Un zapatero A un campeón De dominó Porque Déjame decirte Que Hay gente aquí Que ha venido Que ha jugado Bueno tú fuiste uno Si que te derroté Me derrotaste Y no sabes perder Porque no me serviste Más tragos Ni comida O sea como que Más nada Pero que locura Como me va a ganar En mi casa He jugado yo Con el Puma Ese día Lo que pasa Que el Puma No entiende De señas Me entiendes Pero tú sabes Que te pongo El sonido Del dominó Porque eso Me matiza Una parte De tu vida Que te caracteriza Mucho Que tú eres Un gran hedonista Y uno Yo he tenido La suerte De estar aquí En algunas ocasiones Le rindes culto A la amistad A la buena comida Y de repente Además esa cosa Que uno de repente Está aquí Y entonces Va para el baño Y ves a Ivo Saliendo del baño Y entonces Vas para la cocina Pero mira chico Yo no No consigo Cuando hablaste De la soledad No consigo Mi vida Sin esas cosas ¿Me entiendes? Yo hago un esfuerzo Tremendo a veces Porque están perdidos Los amigos De toda la vida Yo hago lo posible Por reunirlo Unos han tenido éxito Otros no Pero para mi Son exactamente iguales Noveno acto En pocas palabras Una ciudad imposible De olvidar Nueva York Una película Imborrable La vida de Chaplin Un miedo recurrente Que me vaya A negro En la pantalla Y no tener que poner Un libro Que te robaría Cien veces Bueno mira Yo tengo En mi vida Muchos libros Interesantes Pero quizás De los libros El de Vargas Llosa Lo tengo como Vargas Llosa Para mi es un genio Es un genio De la literatura Tengo todos sus libros Por cierto que acabas Sacando uno Interesantísimo De la civilización Del espectáculo Si de la civilización Del espectáculo Muy interesante Muy interesante Muy interesante Yo tengo a Vargas Llosa Ahí conmigo Una canción Tengo varias Pero la que más me gusta Es que además Me trae muchas generaciones Agárrense de las manos Ajá Así Si porque yo una vez Iba a contar un chiste Que me pidió un amigo Mira vale Cuenta este chiste Ya te acuerdas De España Y el Puma me dice Yo yo le voy a cantar Ese chiste Y me quedé viendo Y le dije Tú sabes cuántas veces Me he agarrado yo De las manos Y me lo sigo calando En todos los shows Es verdad Cuenta el chiste Cuenta el chiste Contundente Un defecto Lo acabo de decir Hugo Hugo no Yo soy un cibarita De la perfección Una muerte La de Chere Navarro Me afectó muchísimo Si Era gran amigo mío Y se fue joven Dice Cuando la gente se muere Joven Es porque los dioses Los están llamando Un paisaje Tatuado en tus ojos El de mi casa Una comida A la que no puedas Renunciar Tengo que renunciar Porque me lo dijo El médico Villamizar Me dice De ahora en adelante No puedes volver A comer un cocido gallego Así Eso es grasa pura Un animador De todos los tiempos Renny Me pareció Realmente Extraordinario Pero yo quizás Entro también Con Johnny Carson Johnny Carson Fue para mi Un individuo Que estudié Y me gustaba Lo que hacía Un evento En tu vida Yo me acuerdo Que una vez Me gané Un meridiano de oro Y estaba al lado Sim Connery Estaba haciéndole La propaganda A su película Y entonces fue invitado Al meridiano de oro Y él estaba con la mujer Al lado Ese día fue la primera vez Que me gané Y yo Estando Renny Al lado mío Renny se ganaba Todos los premios Meridiano Y yo al lado Tú estabas diciendo Lo mejor Este tipo Un fenómeno Y cuando hicieron El de animador Habíamos traer A Renny Tolina Gilberto Correa Y yo Y lo gané yo Una obra de arte Realmente Tú has estado En Florencia Viste David Sí Eso David de Miguel Ángel Un político A mí me pareció Extraordinario Por ejemplo Clinton Un hombre con mucha vivencia Que hizo 20 mil cosas Pero que era de verdad Era de carne y hueso No era una cosa Que andaba por la calle Fingiendo lo que no era Claro Guillermo Una época del mundo En la que te hubiera gustado vivir Yo creo que yo viví en Rusia Así Tú sabes que me ha pasado eso varias veces Yo veo Algunos Cortometrajes Que tienen que ver con la segunda guerra mundial Y yo me veo marchando Como si yo fuera un ruso Yo nací en el 45 Justamente cuando yo nací Se firmó la paz Era muy importante Llegó Guillermito Vamos a firmar la paz Vamos a salir Un objeto imprescindible En mi vida Un objeto La cocina Y eso es uno de los atractivos Más grandes que tengo yo Para mis amigos Porque la mayoría de las veces Cocino yo ¿Un héroe personal? Tú sabes quién me parecía a mí Un héroe extraordinario Y yo le tengo muchísimo cariño Muchos recuerdos Porque convivimos mucho José Ignacio Cabrúa ¿Ah sí? Sí José Ignacio Cabrúa Fue un gran amigo mío Una fantasía intelectual Quisiera ser como un libro Donde la gente se divirtiera La pasara bien Viera fotografías Con anécdotas y cosas De la historia moderna De la televisión Me gustaría hacerlo ¿Y una fantasía de las otras? ¿Ya no quedan? Sí quedan Ahora es que quedan Ahora es cuando más quedan Ahora viví Ahora viví En un mundo de fantasía Tú sabes que yo digo eso Porque yo Jugaba fútbol de muchacho Y un día Dejé como 10 años De jugar fútbol Y entonces un día fui Para un estadio En el estadio universitario Los artistas Contra los no sé qué cosas Yo de los artistas Tú me veías con el balón Era impresionante Pero cuando empezamos a jugar Yo iba por un lado Y el cuerpo no me acompañaba ¿Entiendes? Eso es un poco Lo de la fantasía de ahora Quieres hacer la fantasía Pero el cuerpo no te acompaña Está buenísimo eso Un jamás Traicionar Y finalmente Una frase que se parezca A lo que piensas De Venezuela Nos encontraremos Los imposibles Con Leonardo Padrón Acto de cierre Guillermo finalmente Te hice el programa Que tanto te quería hacer Yo creo que Oír este programa Es entender Clarísimo Lo que significa Algo que invoqué En la presentación Algo que te define Perfectamente Que es el carisma Muchas gracias Así que Agradezco mucho Yo también tengo que decir Ahora viene ahora La despedida mía Yo siempre Toda la vida Te he admirado He sentido muchísimo No haber tenido La oportunidad De trabajar En una de tus novelas Le llegué tarde Nunca es tarde Le llegué tarde Bueno Cuando tengas algo bueno Por ahí Llámame De repente Un placer para mí De verdad He estado contigo Y bueno Voy a estar pendiente No solamente de escucharlo Sino de leer el libro Maravilloso Muy bien Ya le estoy haciendo promoción Al libro Cómpralo Exacto Maravilla Es imposible Con Leonardo Padua Producción general Sara Nader Joana Zambrano María Eugenia Ferrinio Darkling Rodríguez Entonces vamos Vamos a hacer un dibujo De tu vida a cuatro manos No quiero llanto Ok Yo si Operador de grabación Daniel Colimodio Edición y montaje Freddy Tapia Y Ramsés Olivero Y quien les habló Con muchísimo gusto Leonardo Padrón